El día de hoy vamos a ver una página que nos permitirá generar vídeos, no sólo viendo vídeos, como dice el título de este mismo vídeo. Vamos a poder ver vídeos, vamos a poder hacer otras tareas, ¿de acuerdo? Como dar like, suscribirnos y en otras redes sociales, en Facebook, en Twitter, ¿cierto? Lo típico, dar like, poner alguna publicación o dar dislike o compartir o lo que sea. Y vamos a estar generando puntos y esos puntos después vamos a poder cambiarlo a una criptomoneda y poder venderla al instante. Esta página se llama AdMeFast, seguramente tú la debes conocer, es muy, pero que muy famosa, lleva más de 10 años funcionando en la cual tú puedes, digamos, intercambiar likes. Quiere decir que tú vas, le das, por ejemplo, like a un vídeo que te sale, ganas unos puntos, esos puntos los utilizas para promocionar un vídeo tuyo y que la gente le dé like a tu vídeo. Bien, existen otro tipo de páginas así como esta, en las cuales tú después podías cambiarlo por saldo de Paypal, pero ¿qué es lo que hicieron los de AdMeFast? Hicieron una forma, si nosotros bajamos por aquí nos cuenta un poco más, dice AdMeFast lanza una nueva cripto que todo el mundo necesita ahora. No sé si todo el mundo la necesita, pero bueno, tú por dar like, por lo que sea, o por ver vídeos, vas a estar generando puntos, ¿ok? Y esos puntos los vas a poder cambiar por esta cripto que se llama AMF, que es la abreviación de las siglas de AdMeFast. Bien, lo primero sería crear una cuenta, así que le damos aquí en Register y se nos despliega esta pestaña que dice Registration. El email, el password, el password es muy importante porque debe tener una letra mayúscula, ¿de acuerdo? Una letra minúscula, necesita tener un dígito y también un símbolo, ¿de acuerdo? Y obviamente ser al menos de 8 caracteres, así que igual tiene que ser una contraseña más o menos sólida. Para el caso práctico de hoy voy a estar utilizando un correo temporal, ¿de acuerdo? Me gusta mucho utilizar correos temporales para este tipo de cosas. Así que simplemente le doy a copiar el portapapeles, vuelvo aquí, lo pego, elijo una contraseña con las especificaciones que nos pidieron y le doy al CAPTCHA de No Soy Un Robot. Ahora le doy en Sync App, ¿de acuerdo? Dice felicitaciones, tu registro ha sido completado. Nos van a mandar una confirmación aquí. Como ven llega casi al instante en el que yo le di a registrarme, nos llega una confirmación. Confirmamos el email. Lo bueno es que este correo temporal nos lo permite hacer. Dice que el email ha sido confirmado. Ahora tenemos que volver a loguearnos con la cuenta que nos creamos recién. Aquí pondríamos el correo temporal, en mi caso, tu correo de toda la vida, y la contraseña y le doy al login. Bajamos ahora. Si quieres te puedes leer todo esto. Dice que no tienes que ocupar bots y bla, 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 que tu cuenta podría ser bañada. Y ya está. Cuando tú te registres con el link que te voy a estar dejando abajo en la descripción, tú vas a tener un par de puntos de, digamos, de bono de registro, ¿no? De acuerdo, a mí igual me van a dar un par de puntos, pero tú también ya vas a partir con puntos. En este caso, como no me registré con ningún link, pues parto con 0 puntos y con 0 AMF tokens. Y ya después, en el futuro, cuando empiezas a utilizar la aplicación, dice que por cada persona que tú invites, pues vas a conseguir 300 puntos o 250 AMF tokens. Y acá abajo sale que el token de AdmiFast sale en este, en este caso vale menos de un centavo, pero sale 0.004 dólares. En este caso me voy a venir a CoinMarketCap, a la lupita, y voy a colocar AMF. Y aquí ya nos sale AdmiFast. Vamos a ver más o menos, el MarketCap dice que tiene 27 millones, pero que no está del todo claro. Mira este, ¿qué pasó aquí? Un terrible pumpeo y un dumpeo. Pero bueno, entonces, si sale la calculadora, en CoinGecko sale una calculadora para poder ver cuántos tokens tendríamos y el valor actual. Pero bueno, no importa. Aquí dice que nos darían 250 tokens por cada referido. Sería 250 por, y colocaríamos el precio actual que es 0.004. Entonces recibiríamos un dólar por cada referido en la criptomoneda de AdmiFast. Que, obviamente, como es un token de recompensa, muchas personas lo venden al instante. Pero de todas formas, como ves, este token se utiliza para especular. Quizás tú lo podrías holdear por un tiempo si piensas que podría llegar a subir su valor. Yo no sé muy bien cuáles son los tokenomics, pero podemos ver aquí en 7 días. No, en un día que se ha movido un poco raro y ha estado bajando. En 7 días, pues igual ha estado subiendo, ¿cierto? Desde este mínimo. En un mes, pues se ha mantenido más o menos por ahí con el mercado, ¿cierto? Casi recuperando. Desde aquí está bastante lateral, se mantenía bastante bien el precio. Cayó junto a todo el mercado y se ha estado recuperando en este último tiempo. Me parece muy curioso que desde su máximo histórico de hace 3 meses, está solamente, entre comillas, un menos 37%. Hay muchas altcoins que actualmente se encuentran más abajo de un 90% y eso que altcoins del top 10. Y me parece que ha mantenido muy bien su precio. Seguramente debe tener algún mecanismo de recompra que hace que el precio, pues siempre se mantenga de manera estable. Así, las recompensas que uno genera, pues no afectan tanto al precio del token. Entonces, ahora vamos a ver cómo podríamos generar dinero. Vendríamos aquí y a la izquierda tenemos puntos gratuitos. Podemos, mira, también hay una parte donde podemos crear una lista de CoinMarketCap y nos pagarían puntos. Pero, por ejemplo, hagamos el simil con ahora con YouTube. Le daríamos a YouTube Views, por ejemplo, ¿cierto? Y dice YouTube Views, ¿cierto? Gana por puntos, por darle like, lo que sea. Aquí dice que ve este video por 45 segundos y gana 12 puntos. Yo recomiendo crearte una cuenta nueva, no la que utilizas como siempre, porque podría llegar a ser vanida la cuenta de YouTube. No lo sé realmente, así que le daríamos aquí a View Video. Se nos habría una nueva pestaña. No hay que cerrarla, simplemente la dejaríamos ahí a que se reproduzca el video durante los 45 segundos. Acá abajo, igual, hay un contador. Así que no necesitamos hacerlo nosotros manualmente. 44, 45. Está, digamos, verificando que la vista se haya hecho de forma correcta. Y ahora tendríamos que hacer un captcha. Dice, please, click en estas 12. Ah, hay que orientarla, ¿de acuerdo? Oriento esa y oriento esa a otras. Le doy a submit. Esto es para que la gente no utilice bots, ¿ya? Y ya ganamos 12 puntos. Entonces, igual, dependiendo de la actividad, por ejemplo, suscribirse da más puntos que ver video. Igual, si tú quieres, podrías ver solo videos. O podrías solo suscribirte o podrías utilizar todas las otras redes sociales. Después, con el tiempo, cuando nosotros ya tengamos bastantes puntos arriba de 1000, tendríamos que darle en este interruptor. ¿Para qué? Para poder convertir nuestros puntos en AMF tokens. Por mientras, le podemos dar en la manito, ¿cierto? Donde están los tokens de AMF. Y si bajamos, pues nos dicen cuáles son los requisitos para poder ya obtener los tokens AMF. Lo primero que tenemos que hacer para poder cambiarlos es ser usuario activo por más de dos semanas, ¿de acuerdo? O tener un mínimo de 1700 puntos. Dice, ¿sugerencia gana más puntos o sea un usuario más activo? O sea, entrar al menos durante dos semanas. Eso es porque la gente crea bots. Entonces, por ejemplo, que da muchas cuentas, se mete, ¿cierto? Se suscribe, le da like y genera muchos puntos. Esos puntos los cambia tokens y los tokens los venden. Entonces, para que no se haga una presión de venta tan grande, lo que hacen es elegir a algunos usuarios que al menos estén logueados por dos semanas y que tengan 1700 puntos. Que yo lo recuerde, por 1000 puntos creo que te daban 100 tokens AMF. Actualmente, a día de hoy, pues no sé cuál es la convertibilidad exacta. Pero igual, conseguir estos 1700 puntos, pues sería muy fácil. Lo harías en una hora o menos. Igual tendrías que tú ver cuál es la que, digamos, la red social que más te gusta o la que da más puntos. Después, cuando ya tenga los puntos suficientes y esté listo para hacerlo, aquí se te va a desbloquear una parte donde tú tienes que colocar tu cartera de Metamask. Porque tú vas a entregarle tus puntos a la página y la página te va a enviar, ¿cierto? Desde el contrato, los AMF tokens directamente a tu billetera. Una vez que después tú tendrías que colocar tu dirección del Metamask. Aquí no sale actualmente, pero después sí que va a salir. Vendríamos para acá y AMF token actualmente solo está en PancakeSwap. Así que aquí están los AMF, nosotros los tendríamos al otro lado. Y los podríamos cambiar por BNB o podríamos cambiarlo directamente por VUSD. Aquí no sale el precio actual, un AMF token, pues saldría 0.004. Y por lo general nos van a dar 100, así que ya serían por 1000 puntos unos 46 centavos. Lo cual está bastante, bastante bien. Aquí lo que más uno se va a demorar es en que le permitan, digamos, intercambiar los puntos por AMF tokens después de dos semanas. Eso es lo único que te vas a demorar. En el resto, pues, estaría generando bastante dinero muy rápido. Me di el trabajo de buscar la cartera en la cual yo había recibido estos AMF tokens, que era una cartera que no ocupaba hace bastante tiempo. Y aquí están los 100 AMF. En este caso, si yo me voy a PancakeSwap y voy a conectar la wallet, creo que no tengo lo necesario para hacer el swap en BNB. No tengo lo suficiente para pagar la comisión. Le voy a dar en siguiente, conectar, ¿de acuerdo? Si no sabes cómo utilizar Metamask, también te voy a estar dejando un video abajo en la descripción para que te lo instales. Y aquí tendría 100 AMF, ¿cierto? Y lo cambiaría por BUSD. O muchísimo mejor lo cambiaría por BNB, ¿no? Para poder pagar las comisiones. Primero tendríamos que habilitar el contrato de AMF, pero tengo miedo de que si lo habilito, pues me quedé... Ah, mira, vale, 0.005. Hagámosla ahorita mismo. Le voy a dar en confirmar para aceptar el contrato. Bien, ya se ha habilitado el contrato. Ahora para poder comprar o vender AMF token, yo le voy a dar a swap. De acuerdo por BNB, nos dice cuánto nos daría la comisión de 0.01% y le voy a dar a confirm swap. Esperamos. Y en este caso me dice fondos insuficientes. Sabía que quizás me podía quedar sin los fondos suficientes para pagar la comisión. Pero bueno, si los tuviera, los podría hacer. En este caso pues no lo tengo, así que le voy a dar a rechazar y no importa. En algún momento voy a recuperar esos 46 centavos, ¿cierto? O pues ya los voy a dejar ahí a ver si algún día se convierte en un millón de dólares. ¿Quién sabe?